Uno vio el semáforo en la alargada y el otro vio la bandera de cuadros. Voy por el que terminó recibiendo la bandera, Hernán. Gran tarea en el cierre, también aguantando y soportando embates. Bueno, contento, agradecido a Diego. Pudimos rebandear una excelente carrera. No sé, los otra voz y la rancho y los dos se me dijeron acá. Y bueno, pudimos aprovechar eso y aguantar a Otto y ganar. Hernán Palazzo, justamente decíamos, uno fue el que recibió la bandera de cuadros. Y desde el semáforo estuvo Diego Azar. Brillante, grandes puntos también para el torneo, un buen balance, ¿no? Sí, excelente. Llevamos casi todos los puntos porque se arrocha y hace el récord de vuelta. En principio de carrera él tenía mejor ritmo que yo. De mitad de carrera para adelante que me tocó a mí desenvolver, iba más rápido que Marcelo. Por eso quería hacer lo contrario que hacía él. Si él entraba a los boxes, yo iba a seguir en pista. Y si él decidía seguir en pista, yo entré a los boxes. Bueno, hicimos exactamente lo contrario. Vi que no entró en la primera ventana y me mandé adentro sabiendo que Hernán tenía el mismo ritmo que yo. Y aprovechamos ese sobrepaso virtual, digamos, en cierta manera. Si bien ellos tuvieron un inconveniente, creo que ahí estuvo la clave de la carrera, ¿no? Y después Hernán que, sinceramente, funcionó muy bien a la hora de defender su puesto con un Otto Freedler que andaba muy rápido. Una maniobra particular en un relanzamiento. Al principio estaban a la par con Marcelo justamente. ¿Se te corre un poco el auto en la curva 1? ¿Cómo fue esa lucha donde perdés la punta? Sí, habían sacado, remolcado los autos que estaban en la curva 1. Por ende había mucho barro por el interno, yo lo había visto. Pero bueno, cuando estaba transitando la mitad de la curva, el auto se mueve completamente. Y sin querer le doy un toque a Marcelo que no lo hago perder ni puesto ni nada. Simplemente lo hago perder un cachito de velocidad y salimos a la par a la curva 2. Obviamente yo por el interno un poquito más rápido. Creo que eso no se me volvió la maniobra final. Y después hizo que yo me cuidara en la curva 2 y 3 y me lograra el sobrepaso que dio a su fruto por Marcelo. Que hizo una muy buena maniobra. Y de ahí en adelante iba muy rápido Marcelo. Sinceramente la primera vuelta me costó. Y después lo empecé a recortar de a poquito, viendo que él no tenía tanto ritmo como teníamos nosotros. Disfruten el triunfo. Lo vamos a disfrutar muchísimo. Diego Azar y Hernán Palazzo.